Estamos acá en la hermosa ciudad de Lisboa, estamos conduciendo nuestro entrenamiento en terapias celulares a médicos de Portugal y de Francia. Entonces tenemos un grupo acá de unos 15 médicos que van a estar recibiendo nuestro entrenamiento en líneas celulares autólogas y van a estar hoy, día de hoy, el día de mañana, haciendo cinco pacientes en vivo, súper orgullosos, contentos de estar acá, de estar nuevamente en Europa entrenando y empoderando a los médicos para que empleen técnicas de medicina regenerativa en sus consultorios y, por supuesto, nosotros expandiendo, continuando nuestra misión, que obviamente se vio detenida un poco por la pandemia, pero felices de nuevo de continuar conduciendo estos cursos y nuestros entrenamientos por los cuales somos conocidos mundialmente y felices de volver a poder extender una agenda que nos va a llevar a otros países. Vamos a estar pronto en Bolivia, vamos a estar en Bélgica, vamos a estar en Marruecos, vamos a estar en México. Así que ISCA continuando su misión, contentos y muchísimas gracias por la atención. Por favor, acompáñanos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!